Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Aquí vemos distintas actividades de esta concentración donde vemos Interesante amigos ¿De qué vais vosotros? De un juego que se llama Spatum, que son calamares ¡Qué bueno! Estáis genial ¿Y tú de? Muy bien, muy bien ¡Genial! ¡Muy bien, muy bien! ¡Genial! ¡Que disfrutéis! ¡Gracias, hasta luego! Interesante, amigo ¡Increíble! Hola ¿De qué se trata estos juegos? A ver, nosotros somos una asociación de Jaguars of Combat Jaguars es básicamente un deporte Cinco personas sin quedarlo del campo Cuatro de ellas llevan armas de este estilo Con los que estamos jugando Y las personas no llevan Aunque sea normal Sería un campo de tamaño de fútbol sola Con una pelota en el medio La persona que no llevar más Puede coger la pelota Y marcarla en la base que estaría En el lado del contrario En los siete de los juegos Marcar tantos puntos como sea posible Como solo pueden jugar diez personas En un juego de verdad Para que juegue al máximo Estamos haciendo esto Que sería más soft combat Ajá El duelos entre la gente Para que lo vayan probando como es tal Ajá Y luego ya si les gusta Ya pueden irse en esta sesión Pues muy bien Muchísimas gracias por tu explicación Que disfrutéis Gracias Hasta luego Interesante amigos ¡Suscríbete! Es rápido el chico Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Aquí vemos colgantes Y llaveros Y aquí vemos relojes de bolsillo Impresionantes Preciosos Una, eh No saques un puñado Nada ¿Qué es lo que te ha tocado? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son Pokémon Ah, son Pokémon ¿Qué es? ¿Qué tipo? Una es Es este y es Muy bien Enhorabuena Enhorabuena Entienden ellos Ellos son los que entienden Gracias Seguimos amigos Aquí vemos más caras Bueno, bueno, bueno Impresionante Y más muñecos Más Impresionante ¿Qué es lo que te ha tocado? Aquí vemos más caras ¿Qué? Seguimos 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 Quiero 3 2 2 3 2 3 4 5 6 5 6 8 7 10 8 6 7 8 8 9 9 Monstruos y seres legendarios de la mitología griega Impresionante Las personas son... 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 Venid por ahí, vamos a ver la foto Tierra de Iron Man, ven aquí Lo vas a ver aquí Comiendo Las una de las pasas Bien, está bien Vamos ver aquí Es tan lindo ¿Qué haces? Enhorabuena Enhorabuena Genial Enhorabuena caballero Hola Gracias La tienda había la capitana Seguimos, amigos Y si no, no vamos Perdona, ¿tú de qué vas? De Mimi Enhorabuena, estás muy bien Gracias Y la que está ahí escribiendo también Genial, enhorabuena, estás muy bien ¿De qué vas tú? De Gomoros Ah, pues muy bien, enhorabuena Gracias ¿De qué vas? De Ira Ah, de Ira Qué bueno Genial, genial Muchas gracias Hasta luego Buenas tardes Bueno, somos los que venimos de un festival de cine Que actualizamos en Úbeda En el cine fan festival Úbeda Una de las estaciones en las que tenemos es Casa Fantasma Entonces, bueno, venimos un poco en la situación de Casa Fantasma Genial, amigos Aquí tenemos los superhéroes Y ahora, aquí me vuelvo a... a Limón ¿Es que me gustaría? Perdonad, ¿de qué vas tú? De Spiderman De Spiderman Genial Enhorabuena ¿Y tú? Yo de Juno ¿De? De Juno De Juno, eh Fenomenal Gracias, eh Aquí tenemos a Spiderman La sombra del Cuervo Rojo Genial ¿De qué va? Está en vuestro Pues, ilustración Sí Eh... Literatura Ajá Y cómic Genial Todo por la misma autora Eso Pues muy bien, enhorabuena Muchas gracias Enhorabuena y encantada Veo que tienes unas... ¿Qué es esto? Google Google se llama Gafas Stipan Ah, muy bien Genial Genial Con aumento Uno de ellos Claro Sí, sí Genial, genial Enhorabuena La sombra del Cuervo Rojo Es tu libro, ¿verdad? Sí Sí, sí, correcto Pues muy bien Y esto es un cómic Ajá Y esto es un libro de ilustración Sí, sí Es tuyo también, claro Sí, sí Todo mío Sí, sí, enhorabuena Mucho éxito y mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias, Santi Hasta luego Hasta luego Seguimos, amigos Hola Hola ¿Qué compras? Hola En Villasarte Es mi especialista es... En Villasarte Genial Hola, perdona ¿De qué es este stand? ¿Eh? ¿Este stand? ¿De qué? ¿De qué va? Tenemos una papelilla de Villasarte Ah, sí Y tenemos jugadores para dibujos de manga Ajá Ah, pues muy bien Pues muy bien ¿Y eso lo hacéis vosotros Con una impresora 3D? No, es papel Ah, es papel Ah, está logradísimo Parece, parece plástico O... Lo escribimos Sí, sí Y tenemos amigos que lo dobla Ajá Y la impresión también te viene como se dobla Sí, sí, sí Sí, sí Digamos que eso es plegable, entonces, ¿no? Sí, es papel Sí, sí, sí O canturina Sí, sí, sí Así Así Casi metidas Y está genial Bueno, bueno, bueno Pero genial, genial Bueno, bueno Y esto, claro Está genial Bueno, me imagino que lo ha dicho Martín, ¿no? Sí, 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 por supuesto Por supuesto, vamos Genial Enhorabuena, muchas gracias Seguimos Seguimos Y aquí vemos incluso... Camisetas Camisetas Y me pregunta por Fundaya Fundaya Y aquí vemos A Blas, Epi A la rana Gustavo Y a... Y a todo el tipo No, no Qué bueno Qué bueno Y aquí vemos distintos... Niñecos Antes de la Guerra de las Galaxias Mazinger Z Los Minios Los superhéroes Genial Genial, amigos Bueno, bueno Muy bueno Seguimos Perdón Aquí vemos muchas más camisetas Ahí arriba Bueno, bueno Está genial 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 Vale Esta y esto Pero yo también Y vemos unas capas muy originales Chapas Son mochilas 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 Son mochilas